Al culminar el Santo Rosario y Misa de Ánimas, la Feligresía Católica de la Parroquia San Juan Bosco de Estelí realizaron una procesión dedicada a las benditas ánimas. Esta es una de las más emblemáticas ya que tiene mucha tradición, historia y fe para que las ánimas estén en la gloria de Dios y que las lleve al cielo. Tradicionalmente el día lunes en la iglesia se acostumbra a orar por los difuntos. Y de un modo muy especial, hoy en el lunes santo, ya un día dentro de la semana santa, que recordamos a aquellos hermanos nuestros que aunque se han ido físicamente, están a nuestro lado espiritualmente. ¿Cuántos años llevan ya realizando? Esta ya es la décima procesión, 10 años celebrándola. ¿Cuál es el recorrido que se realiza? El recorrido, damos la vuelta hasta bajar al Panamá Soberano y subimos nuevamente hasta el Templo San Juan Bosco. ¿Qué representan las velas entre otros? Las velas encendidas, la luz de la fe y que como dice el Señor, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá. Desde el más pequeño hasta el más grande se involucra para elaborar el altar que colocan las familias. Yo tengo cinco años de estar sacando el altar a las ánimas del purgatorio, ¿verdad? Es algo muy significativo para mí porque representa, recordamos a nuestros difuntos. Una oración para nuestros difuntos, para mi mamá, para mi suegro, que fue una persona muy especial, para la abuelita de mi esposo también, que es alguien muy importante para nosotros. Entonces es recordar la memoria de nuestros difuntos. Es en honor a nuestras familias que ya fallecieron porque hoy celebra Fray Ricardo la procesión de las ánimas. Entonces él siempre hace un responso en cada altar que hay y con los nombres de las familias, de las personas vecinas que han muerto, de la manzana. Entonces siempre se hace ese recordatorio para todos los difuntos que hay de la manzana. Bueno, desde que Fray comenzó a hacer los recorridos, tenemos como que son siete años. Y pues para nosotros es recordar a nuestros seres queridos, que es los que ya partieron, ¿verdad? Y él lo que hace es un responso en cada altar que hacemos en el recorrido que él da en la ciudad. Hablamos un poquito acerca de cómo lo decoraron. Bueno, yo mandé a hacer estas telas con luces, con ramos y con nuestra Madre Santísima, que es la que intercede por todos nosotros. ¿Quiénes se involucran en la organización de esto? Bueno, mis familiares y yo, mis tías, mi hermana. Bueno, en esta ocasión pues mis seres que ya partieron son mi madre, mis abuelos. Por lo menos los gallegos, mi mamá, mi abuelita, mis hermanos, Castillo, una nuera, Maura Rodas, mi consuera, Dori Esperanza, una vecina. De ahí los Peralta son vecinos que han fallecido aquí en el barrio. Sí, las niñas, las niñas me ayudan, mi esposo, que somos los tres que vivimos aquí. Entonces mi niña de 12 años, la de 4 años, todas nos incluimos para realizar el altar. Todos los años la hacemos aquí las proyecciones, es bueno por la esperanza de Dios, que los cubre y los protege. La ánima se celebra hoy, se pide por la ánima que han perdido la vida. Y entonces en cada altar van anunciando a todos sus seres queridos. ¿Cuántos años tiene de participar? Yo tengo como 8 o 9 años ya. ¿Y qué mensaje le mandan a las demás familias? Claro, que un mensaje, que asistan, que no pierdan la costumbre de las religiones, que siempre sigamos de frente. Que amemos a nuestra familia, que conservemos la unidad que ahora que tenemos junto a nosotros, a nuestros padres, a nuestros hijos, abuelitos, les dediquemos tiempo y les expresemos nuestro amor. Esta expresión religiosa es una manifestación bellísima, donde se muestra la necesidad de encontrar el reino de Dios y de pedir perdón por las personas fallecidas que se encuentran en el purgatorio. Para Noticias al cierre, les informó Tatiana Ruiz.